Maripaz Cortés, una madre gestante que se encuentra hospitalizada en el Saúl Garrido Rocío Zagaro, en la región Tumbes, podría perder a su bebé debido a que en dicho nosocomio no tienen la incubadora. El dramático y desesperado pedido lo hacen sus familiares quienes aseguran que la mujer ya tiene más de siete días hospitalizada, que incluso tiene una severa infección que le puede complicar la salud a ella y a su pequeño hijo. Indican que dentro del nosocomio no hay un especialista que pueda atenderla, ni mucho menos una habitación para dar a luz a un bebé prematuro en estos tiempos difíciles de coronavirus. Como se recuerda, hace unos días una joven pareja también denunció que su pequeño bebé de tan solo seis meses de edad falleció. Debido a una presunta negligencia a la hora de que fue atendido e ingresado a dicho nosocomio. En este caso, la falta de mascarillas para realizarle la nebulización y salvarle la vida a esta pequeña criatura le jugaron en contra, pues aseguran que no las quisieron atender. Buenas tardes, bueno aquí tengo a mi paciente, está gestando desde el día miércoles, ha ingresado 13 al hospital y hasta ahorita no puede nada del bebé porque dicen que todavía no hay incubadora, no hay médico especialista, pero ella está mal, está con infección y quiero que por favor nos ayuden porque no vamos a esperar que le pase algo a ella y al bebé porque ya están con infección. Ya tiene seis días ya aquí internada. Quiero que por favor las autoridades tomen para que no pase nada malo.